Vamos a hablar porque hoy es la ceremonia inaugural de las Olimpiadas. Para ser más exactos, 3 con 12 minutos de la tarde, una en Chile. Exactamente. El 12, como usted bien decía, seguramente algún guiño simpático estratégico por el 2012, suponemos. Así es. Bueno, pero fíjense que solamente ese es uno de los tantos símbolos que hoy por hoy rodean a los misterios de los Juegos Olímpicos. Porque hay mucha gente preocupada, porque aquí hay un debate, esto es casi de interés mundial y hay que decir que desde acá de Mañanero hicimos pauta respecto a este tema. Y tiene que ver con que este esperado certamen, cierto, deportivo, en toda una cantidad tremenda de disciplina, conlleva la atención de todas las personas. Es casi, perdón por el ejemplo, como un efecto de las personas viendo a través de CNN la destrucción de las torres gemelas con la llegada del segundo avión que se estrella con la otra torre. Cuando están todos los ojos puestos, claramente se fabrica, se construye un escenario que si bien es un claro homenaje que dignifica el deporte en todas sus ramas, por otro lado también los poderes fácticos, y no quiero que se me acuse de paranoico, sino que las señales están a la vista, pueden ser ocupados como plataforma de inspiración, de reprechaje si tú quieres, de respuesta sociopolítica, ante un supuesto ataque o derechamente la excusa total y final para llevar esto a otro lado. Lo que estamos viendo en imágenes son los croquis de Parravicini, este Nostradamus argentino, que durante la década de los 70 realizó esos croquis que hablan claramente de una cita olímpica. Exactamente. A ver, para entender, este hombre se le reconoce como un Nostradamus multiplicado por cuatro. ¿Por qué? Porque Nostradamus, como lo hemos dicho más de alguna ocasión, que es probablemente el más reconocido, más grande profeta, claramente, este hombre tenía que escribir en clave porque en la época en que él vivía se le podría haber condenado a la hoguera, a la cárcel, y en cambio Parravicini, que en los años 40, posterior a él lo estamos viendo, pintor, poeta, que incluso además en su estilo de vida se daba todo tipo de licencias para hacer estas publicaciones, no solo acompañaba textos que, lejos de todo simbología, trataban de ser lo más directo respecto a las señales de figuras específicas que iban a participar en eventos que iban a afectar a la humanidad, lo acompañaba de un dibujo para dejarse todo más claro. Ahora, en el caso puntual de este dibujo, no sé si lo podemos parar para que Salfater nos explique paso a paso por qué se cree que este croquis de Parravicini tiene relación con la cita olímpica que hoy se inaugura. Bueno, muy fácil, de partida el texto en cuestión que acompaña el dibujo habla acerca de que, del dragón, que puede ser el año del dragón que al 2012 puede citar a China, habla del oso dormido, que puede ser Rusia, que obviamente tiene su representante comunista en China, está hablando de parangones políticos, habla del falso y humilde recadero de otro país más grande, ya vamos ahí exactamente, esas son las figuras de los países que podrían interferir y claramente también... Eso es lo que dice, pero lo que uno ve en el croquis. Eso es lo que uno tiene que hacer complemento con el texto. En una mano tiene una torcha, ¿ok? Que podría ser cualquier cosa, pero vamos sumando elementos. Arriba, a la derecha, se ve una campana. ¿Y esa J? Que podría ser de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, si no es más lejos. O sea, entendamos que él, entre tantas predicciones, por ejemplo, cuando se hacía caso al terremoto de Japón, colocada jefe, colocada centrales nucleares y colocada Japón. Así de clarito. La campana, entendamos que Danny Boyle, que es tremendo cineasta, ganador del Oscar, por Slanda Unmillionaire, a él se le encargó toda la representación teatral o diseño que acompaña a los Juegos Olímpicos, que la semana inaugural va a ser en unas cuantas horas más, y él lo representó en una campana que luego, para la posteridad, va a ser instalada en una plaza pública. Por si fuera poco, puso un texto sacado de una obra de Shakespeare, de la tempestad, que habla respecto a los sonidos de guerra. Así como, ojo con la señal, usted dice que aquí puede partir algo, ¿cierto? O sea, antes de que te llegue la lluvia, primero escucha el trueno. O sea, ve el relámpago, escucha el trueno y después la lluvia te cae encima. Oye, ¿y eso es una serpiente? Es una serpiente que curiosamente coincide con el otro característico elemento o señal o edificación que está fuera del estadio principal. Lo tenemos también en imágenes, lo podríamos ubicar también para... Exactamente. Y sin embargo, tiene una guadaña en la otra mano, que es como cortando cabezas. Sí, se ve en las imágenes que mostramos de las afueras del estadio olímpico, está esta especie de escultura, instalación artística, que tiene la misma serpiente que la radicina y dibujó. Exactamente, que es como una torre, claro, que es algo que la rodea. Que la envuelve. Exacto, la icogigal, así que obviamente que va abrazando esta figura. ¿La tenemos? ¿Se puede hacer un comparativo? Muchas gracias. Bueno, entre, como te decía, también parte del dibujo al lado tiene esta guadaña. Claramente, que en ciertos ángulos incluso se parece mucho más a la figura y forma de lo que podría ser en el centro del traje de este hombre misterioso que una antorcha, digamos, a esta altura olímpica en su mano y por otro lado una guadaña que es como traigo el deporte, la celebración, pero conjunto la muerte. Porque este dibujo habla de pena, muerte y ampruna. Exactamente, tal cual. Tú lo estabas diciendo, una cosa es que ya tiene claves de Juegos Olímpicos, las acabamos de descifrar, son súper evidentes, pero ¿qué tiene que ver eso con que hay algo relacionado que pueda ser negativo? Bueno, fíjate que el sistema de seguridad no se había visto nunca de este alcance en Juego Olímpico alguno. En todos lados existe el sistema de seguridad que tiene que ver más con la administración de la urbanidad para que no haya problemas de tacos, para que la gente que compra una entrada pueda acceder a todos los eventos y desvío, obviamente, del sistema de transporte público. Generalmente tiene que ver, no es como un sitio de guerra, que es, no sé, Felipe puede decirlo, claramente la condición en que está ahora de protección de la ciudad es clasicamente como si estuviera tomada la ciudad. Es casi como si hubiera una guerra civil, la cantidad de militares, porque estamos hablando de militares. Una cosa es que los otros son como trabajos que les dan a ciertas fuerzas especiales entrenadas para los eventos. Y de eso estoy hablando de China, Los Ángeles, cualquier olimpiado que tú recuerdes para atrás, o gente entrenada como guardias para tal evento que están uniformados. Aquí está la milicia, son militares que están armados y que van encima en edificios, supongamos que fuera el estadio nacional del que estamos hablando, si las olimpiadas se realizaran acá, en las villas, digamos, y de apartamentos a los alrededores, pusieron lanzaderas de cohete. Claro, militares. Pero sí, pero eso aún pasó hace unos cuatro meses, más o menos. Como mini misiles. Mini misiles, claramente, para matar o bajar drones, ataques de aviones o helicópteros. Claro, claro. Que uno dice, es que están pensando, ¿por qué el sistema de seguridad está emplazado para entender de que estamos preparados por si nos atacan un país en pie de guerra? Vamos a responder. Y te digo una cosa más triste. Hay una ideología que no corresponde a la altura del centámen. Además, la lectura para nuestros hijos, que son seguidores de las olimpiadas, todos los niños les gusta ver la gimnasia. Es que es demasiado entretenido para acá. Es muy inspirador, digamos. Pero sabes lo que piensan, finalmente, y con justa razón. Nunca las olimpiadas podrían ser en Chile, porque o eres una potencia mundial, con un ejército tremendamente preparado para una guerra mundial, que es lo que nosotros estamos viendo, o no tiene lugar un país tercermundista de ser sede, que ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos ser un país como Chile, como Paraguay, como Argentina? ¿Por qué no podríamos ser sede de una cita tan bonita como las olimpiadas, pero no tenemos ese poderío bélico para poder defender algo que, no sé, pues imaginan que va a ser una cita obligada, que un loco atente. Ahora, como te digo, Maida, o sea, esto nunca se había visto antes. O sea, yo encuentro que no lo amerita. O sea, las olimpiadas no necesitan que sea resguardado por los militares. No sean solo las olimpiadas, son unas olimpiadas en Inglaterra, que Inglaterra ha estado metido en el ojo del huracán con las invasiones. Por cierto, ahora, si es que todo esto tú lo sumas a los debacles, digamos, económicos que están sufriendo varios países de Europa, y que los ingleses siempre parecen ser como, de hecho así lo son, como los gestores, digamos, de todos los vaivenes socioeconómicos del mundo, pero como que nunca les llega nada directamente, y es como, de alguna manera, siempre utiliza como excusa su gran colonia, hoy por hoy independiente de que es Estados Unidos, para conquistar, y de alguna manera, yo no sé si está de acuerdo con esto, Felipe, que es como limpiar los potenciales enemigos que podría tener siempre Inglaterra en Europa y Asia. Es como que tiene un perro pitbull, que se llama Norteamérica, pero que claramente los grandes comandantes, que como un general, desde la montaña, hace que sus soldados vayan y metan el ruido y se ensucian las manos. Muy al estilo británico. Muy al estilo británico. ¿Esta gente pone estas medidas de seguridad por un supuesto rumor, porque les da miedo a esta profecía, o por un hecho real de amenaza? Fíjate que, mira, en un comienzo, muy buena pregunta, ya hubo toda una protesta en las calles, digamos, que luego se fue disolviendo con el paso del tiempo, de parte de los civiles que viven que de repente en su casa, al lado tuyo, no sé, colocaban un tanque, y arriba del techo así del edificio que tú vives, y entonces, digamos, colocaban así un francotirador, pero espérate, pero francotirador, directamente. Entonces decían, oiga, pero mi hijo, qué preocupante, mi hijo pasa por acá al colegio, de repente alguien puede malinterpretar, un tipo loco de estos que se meten en pelota a los estadios, alguien le dispara, se presta para mucho. El gobierno dijo que finalmente era proveer de una protección máxima a la ciudadanía para que esto sea un juego olímpico impecable. Pero insisto, más allá, digamos, de todo, las hipótesis que tú podrías llegar a juntar de por qué este exceso de cuidado finalmente se cae en la desproporción. O sea, claramente es una respuesta que pareciera que contara con antecedentes previos, con información privilegiada. Entonces, aquí viene la duda, Mayra, aquí viene lo complicado. ¿Ellos saben algo y se están preparando para, o están creando una serie de instalaciones para ellos generar algo y luego responder con la excusa de que estuvimos obligados a utilizar armas pesadas, puesto que tuvimos un ataque, que quizás puede ser, y yo aquí eso me había pensado, autogenerado, maestro. Si habláramos de décadas, yo, o sea, haciendo 10 cada 10, y saquemos algo no tan lejano, desde el año 90 en adelante, el año 91, en Ñuño, veo la primera invasión, o la primera guerra en el Golfo Pérsico, inventada, como tú quieras llamarlo. Vamos a buscar armas de destrucción masiva que nunca las hay, que se han perdido la misma. Con un fin económico. Pasan 10 años después, y nos sumamos al 2001, la caída de las Torres Gemelas, 8 golpes, una década, también financieros, vamos a buscar armas de destrucción masiva, vamos a darle la vuelta que nos pegaron en el 91, vamos a pegarle el 2001. ¿Y qué ha protegido la isla del Commonwealth, entonces? Entonces, ahora, con toda la información que tú has dado, este podría venir a ser el segundo atentado terrorista, de cierta manera, en el 2012. Mira, pasa lo siguiente, tú has dado en un clavo. La gente tiene una memoria muy frágil, y a comienzos de año, se hablaba de que queda un gran enemigo a vencer, que todavía no lo han atacado tan directamente, que es Irán. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, y ellos decían que querían esperar a agosto. Mira, espérate, salió hablando uno, un hombre de defensa de Estados Unidos, que decía, a mí, nosotros podríamos atacar ahora, pero preferimos, por el clima, pero esa es broma, si vamos a atacar, porque ya tenemos Afganistán, Irán, si vamos a atacar, va a ser entre agosto y septiembre, o por esa fecha, porque hay más calentito, porque ir con el crudo de invierno, nos afecta. Está en la fecha, digamos, o sea, termina, está terminando julio, parten los Juegos Olímpicos, y pueden, como te digo, ser la gran excusa que están esperando para la anunciada guerra de invasión, que del eje del mal es el que le falta. Salfa, pero... Le falta Irán, porque, digamos, también pasan los barriles de petróleo, y todo lo demás, tienen que cruzar por ciertos países que en estos momentos para ellos son una molestia. Ya, pero también existen requisitos que el Comité Olímpico le debe hacer al país sede, acuérdate que esto se sabe con 8, con 12 años de anticipación, el sorteo que eligió Londres de haber llegado hace unos 12 años, más o menos. Claro. Y todos esos 12 años el país tiene para prepararse, para construir estadios, para poner seguridad. A lo mejor, la organización del Comité Olímpico también te exige ciertos parámetros de seguridad, porque, insisto, no es lo mismo una Olimpiada en Londres que una Olimpiada en Portugal, en Lisboa. No es lo mismo, porque son países que tienen cierto... ¿Qué estamos reguardando? ¿La gente en las Olimpiadas o en la ciudad? No, mi pregunta es, el Comité Olímpico a lo mejor dice... Pero es que te respondo. Un tema en China, en Estados Unidos, en París, en Londres, que son ciudades del grupo de los ocho, con líderes polémicos, que están ahí donde queman las tapas, puede ser peligroso, necesito que saquen al ejército, que saquen a todos... Pero por eso te lo digo, yo... que tú tienes que cumplir con una serie de requisitos en materia de seguridad en el estadio. Es decir, que estén los baños en cantidades, en que las gladerías cumplan con ciertos estándares internacionales, en que las vías olímpicas... Y se licitan empresas de guardia. Claro, en que las vías olímpicas cumplan con ciertos estándares internacionales. Pero, 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 desde la defensa, el Comité Olímpico Internacional no tiene nada que hacer en eso. Y, pero te digo, frente a tu duda, más que legítima y reiterada, ya ha sucedido. Perdón, te suelge Los Ángeles. 84. No, no obligo. Bueno, es que no había, todavía no habían sido, todavía no habían sido las Torres Gemelas, todavía no había sido la Guerra del Golfo, todavía no había sido Afganistán, todavía no estábamos a Mabila, todavía todavía... Pero tenía a sus enemigos del Medio Oriente ya en ese tiempo, sí, después de los rusos ya estaban contra todo eso. Pero Salfa, te aseguro que en cuatro años más, ¿cuáles, dónde son las próximas olimpiadas? En Río. Las de Río. Sí, ya. Y ya está cuestionado eso también. ¿Y por qué cuestionan a Río? Porque también tiene poca seguridad para poder darle. Entonces sí exigen seguridad. Pero no es... O sea, que vuelvo al punto, Mayda, no se exige la seguridad. El Comité Olímpico Internacional no tiene injerencia en esa materia. ¿Por qué cuestionan a Río? ¿Por qué cuestionan a Río? No, porque se puede cuestionar que tú entregues... Hoy día en Londres, la empresa de seguridad dijo, ¿saben qué? Nosotros no somos capaces de hacer responsables lo que ustedes están solicitando. No tenemos la contingencia para poder hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? se fueron a la parte más fuerte que tienen, que son su seguridad de Estado. Yo creo que tú estás mezclando cosas. Mira, Londres es una ciudad establecida y controlada. Río de Janeiro es probablemente una ciudad más peligrosa del mundo. Claro. Entonces, hay una cuestión de seguridad para el turismo. Es que eso... Esa es otra cosa. Eso es lo que quería decir. Entonces, no... Es que un poco también está muy cuestionado a propósito del Mundial que va a ser el próximo año, en el 2014. A lo que yo voy, no es eso. Voy a que cada ciudad tiene distintos talones de Aquiles. Estoy de acuerdo que el talón de Aquiles de Río, incluso para uno que es un turista NN, te dicen, no camines más de tres cuadras de tu hotel, qué sé yo, ten cuidado, no salgas de noche. A uno le dicen cosas cuando va a Brasil o a otros países que son un poco más peligrosos. Pero Londres, que es mucho más seguro en términos para el turista, sí es un foco más atractivo para el terrorismo. Pero vamos al interior, China, 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 todos le quieren pegar una mascada ahí y perdóname, con todo respeto, que yo no sé si estoy disgusto para nada con el gobierno, pero sí con su cultura, digamos, todos quieren pegarle una patada y esos son urgidos, son paranoicos, bravos, y no tuvieron ese despliegue. Pero tú crees que no, el poderío bélico de China. Pero por eso, el poderío bélico de China, ellos te lo demuestran, ellos te tiran la fuga, no te lo mostraron, ellos con meses antes dejaron en claro que los regímenes comunistas son descarados, sobre todo los chinos. Y son re amigos de las cosas que se disparan, así les gusta mostrar eso. Acuérdate de la Unión Soviética, para las paradas militares en la Unión Soviética duraban horas, de horas, de horas, donde se mostraba el poderío militar absoluto. Y en China, entiéndeme, que se supone que es la potencia o la que está haciendo hacer la llamada potencia militar y económica del mundo. Ellos son grotescos, y mostrar el control. Pero por eso el mensaje de los ingleses ahora es mira cómo somos nosotros, mira lo fuertes que somos. Ya, pero eso es por qué, porque hay información social. Pero cámbiale un poco eso es lo que dice Felipe, mira, ordena un poco la situación. El Comité Olímpico no le exige, o sea, pide una seguridad que tiene que ver con el mismo juego y todo, no de un país completo. En este caso, Londres, el gobierno, de cierta manera, le dijo al Comité Olímpico, ya, ¿a quién contrataste? Tengo esta empresa, ya, ¿y cuánta contingencia tiene? Tienen todo esto. No es suficiente para nosotros lo que queremos de nuestra seguridad. Entonces, un paso al lado y nosotros nos hacemos cargo de la seguridad y vamos a extremar. Cosas que no puede hacer la empresa. De hecho, yo, de las veces que he estado en Londres, igual no es propia de la cultura. Esto es raro, yo nunca lo he visto. Londres es uno de los pocos policías que no usan pistolas, las armas de fuego están súper controladas, casi nadie tiene. Entonces, igual es raro. Así, me da la impresión que esto es una novedad dentro de la cultura de ellos y parece coincidir con lo que decía Paravich y otras cosas que, aquí es que estoy encerrado por lo menos. Así que es como raro. Es como un exceso de demostración para que nos digan ah, se lo advertimos o nos provocamos. Transparentemos lo que tú estoy diciendo. ¿Tú crees que ellos se están preparando mucho porque tienen alguna amenaza, alguna advertencia de la que nosotros no hemos sido testigos que todavía no la sabemos? o que están preparando una excusa quizás para un autoataque o algo así para que vengan su perro de hueso a Estados Unidos y tomen junto con ellos una medida contra otro país. ¿Creen sus libretos? Sí. Acuérdense que esta agenda una otra invasión a Irán y para cuando dijeron entre agosto y septiembre. Bueno, estamos a fin de julio. Se parece. A las 3 de la tarde con 12 minutos comienza la fiesta más linda Y eso es porque a las 20.12 para contestar la pregunta. ¡Gracias!